Continuamos ahora con nuestro estudio de MariaDB, MySQL desde la consola, con capítulo 18 pienso ahora. Entonces vamos a la página web de www.linuxcabal.org, donde vamos a elegir la liga de Wikicabal. Y también si ves que este curso o algunos de nuestros cursos valen, somos una asociación sin fin de lucro y estamos muy felices de aceptar una donación a decirnos gracias. Gracias. Puede ir a la página web de www.linuxcabal.org y donde veas este icono aquí, esta etiqueta con la mano y dinero, te muestra cómo a poner directo en nuestro banco o a ponerle en nuestra cuenta de PayPal un donativo a decirnos que nuestro trabajo vale para usted. Gracias. Entonces, de la página web de www.linuxcabal.org vamos a elegir la liga de Wikicabal.org o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx también. Donde vamos a elegir la liga de cursos y en la liga de cursos vamos al curso de MariaDB desde la consola. Y vamos a continuar y tal vez terminar con nuestra exploración de funciones de string ahora. Muchos diferentes funciones de string y estamos usando solamente los populares, no todos, son muchos más. Y son muchos otros tipos de funciones de geografía, o muchos tipos. Pero, entonces, ahora, ¿dónde terminamos en la última vez? Pienso que lo vimos lower, por cierto, para traducirnos a minúsculas, si no fue una cadena binario. No recuerdo si vimos left o no. Entonces, vamos a iniciar con left y si lo vi solamente vamos a refrescar nuestra memoria. Entonces, left. Left es para ver los caracteres que solicitamos desde la izquierda de una string. Desde la izquierda de una string. Y el formato es a decir left y el string y cuántos caracteres quieres ver. Entonces, vamos a abrir una consola de trabajo y vamos a redimensionarla un poco. Y vamos a solicitar MariaDB con el comando Maya SQL menos U con nuestro usuario sin muchos derechos menos P para solicitar su contraseña. Y ya, ya estamos. Y no vamos a seleccionar en DB, no pienso que es necesario. Entonces, mira este comando. Select left con una cadena MariaDB, cero caracteres. Y ya, te da cero caracteres. Y podemos actualmente ver, por cierto, para poner MariaDB en quote. O poner el resultado en quote. Es una buena cosa para ver, por cierto, que no está enviando espacios o algo. Y puede ver, es una cadena vacío. Es una cadena vacío. Y si decimos select left MariaDB 1, debe mostrarte solamente la primera letra de la izquierda. Y dos, los primeros dos letras de la izquierda. Y cinco, los primeros cinco letras de la izquierda. Y siete, todas las letras de la izquierda. Y más de siete, que no hay, diez, dice, va a mostrarte que tenemos. Entonces, si solicitas más que tienes, él solamente va a mostrarte lo que tiene. Él no va a darte más. El siguiente es length. Length, para ver un tamaño de un string. Oh, lo vi, esta. Yo recuerdo, vimos esta. De la vez pasada. Sí, yo recuerdo ver esta. Y locate. Locate. Sí, lo vi, esta también. Yo recuerdo, vimos esta también. Ok, no vamos a reintentarle porque lo vi. Position. Vimos position. Oh, position es solamente un sinónimo de locate substring string. Entonces, no hay algo interesante por position. No recuerdo platicar de L-pad. Left pad. Left pad. Entonces, agregar caracteres adicionales a la izquierda de el argumento. Entonces, tenemos el pad y el argumento string. Y en L vamos a agregar a la izquierda hasta L-pad string. So, si ponemos. So, si ponemos. L-pad, L-pad, hola, cinco caracteres con, ¿qué es esta? Guión o tilde? Tilde, pienso. Dice que queremos al fin de cuenta obtener una cadena de cinco caracteres y agrega lo que es necesario en formato de tilde para hacerle con el string hola. Entonces, el string hola tiene solo cuatro, queremos cinco, debe agregar uno. Vamos a ver. Y ya. Y si decimos que queremos seis, sería necesario para el agregar dos tildes. Ya. Y siete. ¿Qué curioso que está escrito esto? Oh, ok. Es otra cosa. Ok. So, siete. Vas a agregar tres tildes, ¿verdad? Sí, uno, dos, tres. Y tengo algo muy curioso aquí, yo no sé. Esto es correcto, pero ¿qué es esta? R, discussion, hola. No, es algo erróneo. Déjame un segundo para corregir esto, por favor. So, entonces, vamos a el pad otra vez. Ah, perfecto. Y tengo no idea de qué es esta. Oh, olvidé. No, 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 discúlpame. No lo puso. Ok, otra vez. Edit. Y el pad. Ok, locate. El pad. Ok. So, tengo no idea de qué es esta. Aquí, debemos ver, tilde, tilde, tilde. Hola. Ah, ok. Tengo no idea de qué pasó. Tengo no idea de qué pasó. Ok. Continuamos. Y... ¿Dónde estamos? En el pad. Allá. Ok, qué bueno. Ok. Y... Continuamos. Sí, elegimos exactamente el número de caracteres que hay en el argumento string que ahora es hola. Va a escribir solamente los primeros cuatro caracteres de hola. Y si elegimos menor que los cuatro caracteres, como tres, él va a escribir solamente los primeros H, H, O, L. Y dos, H, O. Y no va a agregar tildes porque solicitamos una cadena más pequeña del argumento. Lo vimos un momento atrás y vamos a verlo en completo ahora. Quote. Quote es muy bueno para poner, comillas, alrededor del resultado. Muy, muy bueno, como vimos, especialmente si queremos ver si el resultado tiene espacios a la izquierda o a la derecha o a la derecha o algo. Ah, y... El quote puede mostrarle. O el quote puede mostrar que el argumento es vacío y no solamente un montón de espacios. So... Vamos a ver. Mira esto. Tenemos... Select, quote, don't do it. Y lo pusimos en inglés porque en inglés tenemos que se llama contracciones donde podemos poner dos palabras juntadas y una comilla simple para decirle que Ah, mira, tiramos algunas letras aquí para juntarlas. Entonces, esto es actualmente do not do it. Dos palabras, do not. Pero fue posible juntarlas con contracción don't. Don't do it. Y lo pusimos todo esto en comillas. Y vamos a ver el resultado de este cotizado. Entonces, el resultado es con esta... Porque fue actualmente parte de la string. Entonces, él está escapado para ti. So, qué bueno. Él va a mostrarte tu string adentro de comillas simples y él va a escapar si es necesario. Como aquí donde fue necesario escaparle. Y no a terminar otra vez va a terminar aquí, que es esta... Pero va a escaparle. Qué bueno, ¿no? Si enviamos una cadena vacío a quote, él va a regresar una cadena vacío adentro de comillas simples. Y lo mismo si enviamos una cadena vacío adentro de comillas simples. Él va a regresar tu cadena vacío adentro de comillas simples. Pero, si envías un null, él va a gritar a decir, ja, ¿qué? Y él va a regresar un null. Entonces, quote. Quote es muy, muy bueno. Y lo usamos en este ejercicio para mostrar que no tenemos especialmente en L-TRIM. Vamos a verlo. Entonces, L-TRIM es para remover caracteres especiales de la izquierda de una string. Espacios en blanco. Entonces, línea nueva, tabulador o espacio de la izquierda de una string. Entonces, vamos a usar quote para ver qué está pasando aquí. Porque otra vez no vamos a verla bien. Select quote L-TRIM y mira la cadena que vamos a enviar. María debe con espacios blancos a la izquierda y a la derecha. Es él que vamos a left trim. Entonces, debemos remover los de la izquierda y no tocar los de la derecha. Y mira, podemos ver con quote que los de la derecha no se removió, pero los de la izquierda se fue. Left trim para remover espacios en blanco de la izquierda de una string. Vamos a ver sub-string. Sub-string es muy padre. Sub-string vas a buscar adentro de tu argumento. Él va a usar tu argumento y él va a darte, depende cómo se usa, porque son diferentes... Entonces, puede ver formatos. Si le escribimos con esta sub-string, string, pause. Él va a ir a pause y inicia a contar a uno, no cero. Va a ir a pause, la posición uno, dos, tres, cuatro de string. Y vas a mostrar de la posición pause hasta la fin de string. Y puede escribirle en esta manera también lo mismo. Esto es solamente para hacer un contexto que es más normal con SQL. O podemos decirle que queremos in-string iniciar a pause y mostrar cuántos caracteres de pause. Y aquí podemos re-escribirle en un formato más normal por SQL. Entonces, vamos a ver. Vamos a select sub-string. Y también vamos a usar caracteres especiales en él. Entonces, tenemos nuestro argumento más largo y de él queremos ir a cuatro y mostrar todo de cuatro adelante. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, Oh, ahí punto com. Él muestra largo. Pero muestra largo con o sin el espacio. Entonces, para saber eso, es donde podemos usar quote. Entonces, vamos a enviar todo a quote. Para ver si nos da un espacio. Pienso que debe. Y sí, mira. A posición cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Del espacio adelante. Y mira, del espacio adelante. Y mira, tenemos un carácter especial que es actualmente dos caracteres, dos bytes. Pero él está suficiente inteligente a decir, oh, es especial. Entonces, vamos a contarle con solo un carácter. Y puede ver un lugar donde quote te sirve muy bien. Para mostrarte que sí, tiene el espacio. So, vas a posición cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y muestra todo de cuatro adelante. O, puede escribir lo mismo usando el formato, sintaxis, que es más común por SQL. Entonces, select substring, maria debe es nuestro argumento, from seis. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, debe. Debe. Que es lo mismo de ponerle con esta, pero usamos la palabra from. Y mira, debe. So, depende quién te sirve mejor para ponerle. Mira él. Poco diferente. Vamos a usar un argumento extra. Aquí vamos a decir, select substring, maravilla, cinco. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vía. Pero dice, solo cinco caracteres. Entonces, vas a mostrar desde allá cinco caracteres. Uno, dos, tres, cuatro. Que es la fin de cadena. Pero, ¿qué pasa si preguntamos por menos de cinco caracteres de posición cinco? Ah, mira. Cuatro, solamente. Y tres. Ah, ok. Entonces, podemos elegir cuántos caracteres queremos ver de la posición indicada. Qué bueno. O, podemos escribirle con negativos para seleccionar la posición contando de la derecha. Mira, mira. Si tenemos buenos días, negativo cuatro dice que contar de esta. Normalmente contamos de la izquierda. Pero negativo dice contamos de la derecha. Uno, dos, tres, cuatro. So, vamos a contar de la derecha cuatro. Y no tenemos otros argumentos, entonces, de la de adelante. Díaz. Vamos a ver. Y mira. Díaz. Mira él. Dice, con la cadena Knowledge Base, de posición negativo ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Verdad? ¿Verdad? Dos, cuatro. Sí. So, de la posición de la derecha, porque es negativo ocho caracteres, muestra cuatro. Entonces, de aquí, solamente, ups. Uno, dos, tres, cuatro. So, parece que vamos a poner la palabra Edge. Vamos a ver. Y mira. Edge, solo cuatro caracteres de la posición de la derecha, ocho caracteres. Substring, para obtener una cadena parcial del argumento. Y, para escribirle este mismo de forma más SQL, podemos select substring, el argumento Knowledge Base, otra vez, como aquí, from, desde, por este argumento negativo ocho, para cuatro. For, 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 para, for, cuatro. Y, debe darnos lo mismo. So, solamente puede escribirle en manera que es más común SQL o más corto con esta. Puede poner hasta tres argumentos. argumentos. Mandatorio. ¿Qué pasa si no ponemos dos argumentos? Vamos a poner solo un argumento. No, a él no le gusta. Son mínimo de dos argumentos. Mínimo de dos argumentos. Y hasta tres argumentos. Hasta tres argumentos. Ok. So, substring. Substr es solamente un sinónimo por substring. Mid también es un sinónimo pero específicamente por el formato de substring. Es un sinónimo por substring. String, pause, len. Con tres argumentos puede usar mid también. Si quieres usar tres argumentos. Entonces, donde tuvimos aquí con tres argumentos podemos usar mid con formato SQL. sí, puede usar mid. Pero, si usa mid con menor que tres argumentos, oh, él sirve también. Él sirve también. Entonces, no sé por qué él está diciendo que es específicamente con tres argumentos cuando en actualidad mid sirve con solo dos argumentos también. Cuando estamos usando formato de SQL, vamos a ver si lo mismo, ok, con tres argumentos, la string de posición cuatro, uno. Entonces, la letra D. y si lo mostramos con solo dos argumentos, sirve también. So, parece que es sinónimo, no sinónimo específicamente de este formato, pero sinónimo de substring. Repeat, o repeat es interesante para enviarnos el resultado más de una vez. Entonces, el formato repeat string count. Y, mira aquí, vamos a repeat MariaDB cuatro veces. Y, por un espacio en el mitad, o al fin de MariaDB. Entonces, cuatro veces va a escribir MariaDB espacio, MariaDB espacio, MariaDB espacio, MariaDB. Pienso que es un espacio. Como podemos ver, ponerlo en quote. So, quote, repeat. So, vamos a poner todo el argumento en quote para ver si tenemos un espacio al fin también. cuatro veces vas a repetir el argumento. Repeat. Replace está interesante. Replace vas a reemplazar una cadena con otra con otra cadena en el argumento. So, él va a buscar por este argumento y en este argumento y reemplazar si puede descubrirle con este argumento. Vamos a ver. So, in el string from iniciamos A de este string con este string. Vamos a ver. Select replace y mira que tenemos aquí. Vamos a escribir en w.mariadb.org vamos a buscar por w y reemplazarla con mayúscula www. y mira se reemplazó el w con w ¿Qué pasa si decimos busca por mayúscula w y cámbiale a www minúscula en el argumento w minúscula punto mariadb y él dice no porque él está sensible a mayúsculas y minúsculas él está sensible muy bueno replace reverse puede ser interesante para cambiar el orden de los caracteres en tu cadena entonces aquí vamos a enviar a reverse en a mayúscula b minúscula c mayúscula y acento ñ mayúscula y queremos ver si él va a reversarle con caracteres especiales y mira si no problema no problema se reversa el orden de los caracteres es reverse right vas a mostrarnos de la derecha de posición indicado de la derecha entonces aquí de la derecha vamos dos caracteres uno dos y muestra la cadena right so es como decir como vimos anteriormente con el negativo pero right vas a contar de la derecha entonces si decimos de posición cinco vamos a ver ría debe ¿verdad? sí ría debe y si decimos negativo cinco no pienso que va a ser muy feliz con nosotros no él no está muy feliz con nosotros no vas a contar de la izquierda r-pad r-pad right pad right pad nos permite a agregar algunos caracteres a nuestro argumento para obtener nuestro argumento con un tamaño de len entonces mira select r-pad hola diez caracteres y que falta agrega a la derecha right pad puntos so uno dos tres cuatro debe agregar seis puntos para darnos una cadena de diez caracteres entonces mira uno dos tres cuatro seis puntos y la palabra hola para obtener una cadena de diez caracteres right pad si escribimos right pad con un argumento de menos caracteres que actualmente tiene nuestro argumento como dos él solamente va a escribir los primeros dos caracteres de hola y no es necesario aparte él va pad en negativo so right pad con menos caracteres que está en nuestro argumento tenemos right trim right trim para cortar caracteres de la derecha de el argumento entonces mira como sirve y él va quitar caracteres en blanco él va a quitar caracteres en blanco entonces ¿quién son los caracteres en blanco? espacio línea nueva tablador entonces si decimos aquí y vamos a poner el resultado en quote para ver si actualmente sirvió right trim maria db y mira todos los espacios en nuestro argumento y vamos a right trim entonces de la derecha debemos quitar estos espacios en blanco vamos a poner el resultado en quote y mira los quitamos y si agrega si decimos esto con espacios en blanco a la izquierda puede ver él no va a quitar los en la izquierda solamente los a la derecha right trim y solamente espacios en blanco string comp string comp es para ver si hay en una cadena cadena otra cadena entonces estamos buscando por un substring adentro de un string entonces vamos a buscar adentro de expresión dos si hay expresión uno uno y él va devolver cero oh disculpa disculpa no no él va a comparar él va a comparar los dos strings disculpa substring comp para comparar para ver si los dos son igual para ver si los dos son igual yo no sé que estaba pensando anteriormente disculpame si esta es igual a esta él va a regresar cero decir ah son igual si la primera es solamente parte de la segunda él va a regresar negativo uno si la segunda es parte de la primera él va regresar uno parecido de grab so string comp so vamos a ver aquí vamos a enviar texto texto dos entonces la primera es actualmente esta la segunda pero la segunda es más grande entonces debe darnos negativo uno para decir que la primera es más chico de la primera pero tiene algunos caracteres en común tiene texto en común pero la segunda tiene más si decimos que queremos ver si texto dos está en texto uno en texto él va a decir que él tiene todo de esto pero más entonces debe decirnos uno que dice que si tiene todos los caracteres de esta pero tiene más también uno o si son igual él dice ah son igual debemos ver qué pasa si incluimos mayúsculas ah entonces él está diciendo que es case insensitive es case insensitive ok entonces él va a compararle si no quieres case insensitive debe poner tu argumento binary y con binary nos dice que la primera tiene pero la segunda es más grande ok so string comp string comp mira trim parece muy complicado pero no está trim es para remover caracteres de la izquierda o de la derecha o de los dos y podemos decidir qué queremos remover recuerda que right trim y left trim removió espacios en blanco pero trim podemos decirle qué queremos remover entonces espacios en blanco o podemos remover cadenas entonces es porque podemos elegir both leading o trailing para both dice a la izquierda a la derecha leading a la izquierda a la izquierda trailing a la derecha si no decimos uno de los otros si no decimos a both leading o trailing él va usar both si no le da este argumento él va a usar dos from que es no es obligatorio from string entonces lo que queremos oh disculpa remove string entonces podemos declarar qué queremos remover qué queremos remover entonces si no declaramos lo que queremos remover él va a remover espacios en blanco pero podemos decirle a remover uno o más caracteres que no son necesariamente en blanco y from que no está yo no sé si está obligatorio from o no vamos a ver a string lo que queremos trabajar y podemos ver aquí que podemos escribirle con está entonces trim no decimos si es both leading o trailing y decimos qué queremos remover from y string otra manera de escribirle so vamos a ver y para ver vamos a poner nuestro resultado adentro de comillas simples para ver qué está pasando entonces mira select y adentro de comillas simples nuestro resultado trim maria db con espacio blanco a la izquierda y derecha usamos trim sin un argumento a decir qué lado entonces él va a usar los dos entonces debe remover los espacios blancos de la derecha y de la izquierda y darnos solamente maria db pero él no va a tocar este espacio blanco porque esta no es a la derecha o a la izquierda padded y mira removimos de la izquierda y la derecha porque no tuvimos un trailing o leading entonces él va decir both y no toca los en el mitad mira él él dice trim remueve a de la izquierda del inicio leading los x de xxx bar xxx entonces solamente los leading entonces debe regresar los bar xxx vamos a ver mira entonces de la de la izquierda leading o podemos escribir lo mismo pero con trailing trailing dice remueve todos los x de la izquierda entonces debemos hacer un resultado de xxx bar y nada a la fin trailing y mira xxx bar so trailing o podemos poner nada que pasa si ponemos nada él remueve nada es decir both o para ser más legible escribe both los oops en inglés no en sueca entonces both de la izquierda y la derecha que es mismo a decir no escribir que lado so trim es poco más poderoso tiene más función de left trim o right trim left trim y right trim son para remover caracteres en blanco trim remueve que quieres remover un carácter o puede remover a mira él no solamente un carácter podemos remover un string so mira aquí vamos a remover trim trailing de la fin los caracteres x y z en un string so la string x y z de x y z maria db x y z y mira los removimos de la izquierda de la derecha disculpa de la fin de la derecha no solamente un carácter que pasa si decimos esta que va a remover si removemos de la fin x y pienso que nada porque no tenemos un fin de x y tenemos un fin de y z o x y z pero no x y y mira removimos nada so el esta buscando a la fin no en el mitad no cerca de la fin exactamente de la fin exactamente del inicio o de los dos mira upper upper como lower pero en la otra dirección para convertir los caracteres del argumento a mayúsculas y vamos a usar un carácter especial con un acento para mostrarte que sirve y mira buenos días todo minúsculas con un carácter especial se convierte a buenos días con mayúscula y acento so upper y si envías un argumento binario como como el binario como lower él no va a convertirle como lower él no va a convertirle él dice no queremos especificar especificamos binary y él va mostrarle binary y no vamos a convertirle y recuerda lower fue lo mismo y finalmente ukase es solamente sinónimo a upper entonces podemos cambiar el upper a ukase y nos da lo mismo o sin binary entonces son las funciones incluidos en maria db mysql que en nuestra opinión mi opinión son más útil son muchos muchos más y debe consultar a los documentos de maria db para ver otros que están disponibles son muchos más pero son los que en mi opinión fue más útil espero que te ayude a esta información cuando regresamos en la semana próxima vamos a escribir nuestras funciones propias esto debe ser muy divertido entonces hasta la semana que sigue a